¿Por qué nos dijimos adiós? Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y ahora sí se pasaron de sentimiento ¡Júpila! Dí, dí por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Dí, dí por qué nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Para mí Pero te diste en la cara Porque fue muy clara la intención Y yo te dije adiós queriéndonos así Y yo te dije adiós queriéndonos así Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y no se confundan acá Esto es puro cupido musical No lo niego a punto estuve De caer Y te lo aseguro que era yo Quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la boca Todo lo bonito Que tú habías ganado Te enseñaste pronto el cofre Y sin mi cariño Te vas a quedar Cuando te diste cuenta Que tu empresa fácil Se va a hacer Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que tragarte tu orgullo Porque no caí